Música Bué Bua como que el video ya te mete a un A una atmosfera Bua Se va a putir todo guacho Me encanta No soy el que empare esas barbies Tampoco ni No soy el Ken para esas Barbies Tampoco un hijo de mami Tu rapero favorito, sí, por eso rapea frágil Tengo dinero y no lo presumí en mis tracks Y a ti el hacerlo no te va a servir Sigue siendo una gran shit Me llaman loco porque ellos creen estar cuerdos Yo creo que estoy loco por aferrarme a los recuerdos Dije ser un demonio pues mi infancia fue un infierno Ellos se creen demonios porque les ponen los cuernos Pasé de la infancia a la droga, de la droga al micro Hoy quiero dejarlo todo y volver a ser un chico Pasé de ver una escena de rap a ver un circo Donde el mensaje es el equilibrista y cayó del hilo Dije que fumo marihuana, olvide un dato Fumarla no ha matado a un solo vato, no en mi estado Rapeo todo el día y aunque olvide mencionarlo Ellos ya saben que la escena y el nivel son el proof y el rap boss Que barras tiene este tipo Que barras tiene este tipo Flow si, flow tiene pero buah La barra La del circo Esas barras son muy bonitas Ademas ese tema esta muy bien hecho Porque creo que esa instrumental con esa barra y ese video ya te meten en una diciendo buah Es de la cruz de proof y lírica inversa Esta loco esa creo de estar Epica Todo loco lleno de barras Nunca tropiezo con la misma piedra varias veces Jamás le he tirado MCs aunque algunos lo merecen Estoy contando historias para no contar los meses Creí estar lleno de odio, lo escupí solo eran frases Tranquilo en mi cuarto como un ratón sin gato La vida no es tan buena excepto cuando canto Me siento solo como un desierto si quitas los cactos Los suicidas de verdad no avisan solo dan el salto Rapeo como si fuera lo único que me importara A veces fumo y bebo como si me pagaran Vivo disfrutando como si de eso se tratara Los tatuajes son un arte, las pistolas son un arma Camino con la calma del que sabe a donde ir Mis amigos son mis versos Por eso tengo mil Mis sueños serán pesadillas Por eso no te los di Preguntan por qué bebi tanto Dije por qué quise Preguntan por qué fumé tanto Dije por qué quise Preguntan por qué tan tatuado Dije por qué quise Pregunto tú por qué haces esa mierda que otros dicen Preguntan por qué bebi tanto Dije por qué quise Preguntan por qué fumé tanto Dije por qué quise Preguntan por qué tan tatuado Dije por qué quise Y te pregunto tu por que haces esa mierda que otros dicen Temazo Ya esta No, no, no tengo mas palabras Me encanto esto Buah Lo voy a tener que guardar amigo, no me voy a olvidar, no me tengo que olvidar de este tema Ver mas tarde Esta, no se, obviamente fui por una mandarina Es que, tenia que darme una pausa a mi cerebro amigo, me esta explotando la cabeza con barras